¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTecat, tercer día de análisis de la nueva colección de Magic Asesinatos en la Mansión Karloz. Llegamos al color negro y, al igual que los días previos, ya sabéis que no he visto las cartas, no he estado atento a la temporada de spoilers, así que la mayoría, bueno, el 99% de las cartas que voy a ver va a ser por primera vez que las voy a leer. Ya sabéis que además tienen mucho texto, así que, bueno, pido disculpas, como siempre, por adelantado, por si leo mal algún texto, porque intento ir rápido para que no se haga un vídeo demasiado largo, y si leo mal o interpreto mal una carta, pues cosa que es muy probable que ocurra, aviso por adelantado y pido disculpas también por mis errores en ese sentido. Vale, además, os aviso, mi análisis lo voy a dar desde una perspectiva también personal, subjetiva, humilde, o sea, simplemente lo que me parecen a mí las cartas y dónde pueden ver el juego, principalmente centrándome en un formato estándar Magic Arena al mejor de una partida, intentando hacer, si puedo, en la medida de lo posible, algún comentario adicional sobre algún otro formato, ya sea limitado o moderno, legacio, vintage, dentro de mis conocimientos, que pueden ser bastante reducidos en algunos de ellos. Venga, no me detengo más, vamos a por el color negro. El color azul me gustó, pero me pareció mucho mejor el color blanco, el color blanco sí que venía muy fuerte. Vamos a ver qué tal se porta el color negro, el favorito de la mayoría de los jugadores, sinceramente, es el color más preferido, sobre todo por los jugadores así más casuales, así que sé que muchos lo estáis deseando. Vamos a por él. Acechador de la Basílica, por 6 es solamente un 3-4, vuela. Es detective y es vampiro. Ya hemos visto muchas sinergias de detectives en los días previos, pero sobre todo hemos visto que son más bien orientadas hacia el formato limitado, no creo que vayan a ser buenas para estándar. Y vampiro, vampiro siempre ha sido un buen tipo de criatura, sobre todo en estándar, y de momento no hay así nada tribal. Bueno, sí que ha habido tribal con vampiros recientemente, gracias a las Innistrad que tuvimos hace un par de años y que siguen en estándar, pero últimamente no se dejan ver demasiado los vampiros. A ver qué vampiros nos trae esta colección. Bueno, dice que siempre que haga daño de combate a un jugador, ganas una vida y escrutas uno. Vale, es como un vínculo vital chungo, porque en lugar de ganar tres vidas, que su ataque solo ganas una, y escrutar uno, pues está bien, es una buena habilidad de manipulación de biblioteca. Disfrazarse 5, o sea, lo puedes jugar, digamos, boca abajo, aquí está explicado, ya lo hemos explicado en los días previos, no lo voy a volver a explicar, es una carta muy sencillita y claramente orientada a formato limitado. En estándar no es suficientemente buena, tiene un coste demasiado alto, tanto pagando 6 como pagando 3 y luego otros 5 adicionales con el disfrazarse, sigue siendo exageradamente cara para solo un 3-4 vuela, con una habilidad que no está mal, pero como digo, diseñada para formato limitado. Cuando veis una común, en muchas ocasiones está diseñada para formato limitado, y este es el caso. Agente sin escrúpulos, por 2 es 1-1-1, detective y elfo, que cuando entra en juego el oponente objetivo exilia una carta de su mano, de su elección. Vale, es una rata la paz, hemos visto muchas ratas de estas, bueno, esta en particular no es una rata, pero en la historia de Magic hemos visto muchas cartas tipo rata o similares, que por 2 son 1-1 y al entrar en juego le quitan una carta de la mano al rival. Es una carta que es buena, mejor de lo que parece a simple vista, ¿por qué? Pues por lo que digo siempre, o sea, lo he dicho muchas veces, es un 2-1. Es otro más, porque de estos creo que en estándar ya hay uno de estos exactamente igual, y siempre ha estado en estándar algún estilo de estos. Lo que pasa es que habitualmente son ratas y por eso decimos rata, ¿vale? Pero ya me entendéis. Así que bueno, una carta decente para formato construido, puede haber juego en mazos de descarte, en mazos que buscan tener permanentes y sacar poquito a poco ventaja de cartas al rival, vuelvo a repetir que esto es un 2-1, y en limitado pues un poco lo mismo, sigue siendo una carta interesante, pero sin volverse una locura. En limitado, no voy a hablar de limitado, solamente en casos puntuales, aunque al final lo acabo haciendo siempre, si os fijáis casi siempre con las comunes. Agotamiento del alma, por 4, encantamiento, destello, destello quiere decir que lo puedes jugar a velocidad instantánea, es decir, en cualquier momento. Cuando el agotamiento del alma entra al campo de batalla, la criatura objetivo obtiene menos 4 o menos 4 hasta el final del turno, vale, es un poquito caro para un removal, ¿de acuerdo? Los removals, los anticriaturas suelen ser, o los buenos al menos, suelen ser más baratos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un encantamiento, es decir, es un permanente que se va a quedar en mesa, se puede jugar a velocidad instantánea porque tiene destello, y menos 4 o menos 4 mata a la mayoría de criaturas del formato. Cuidado que no, esto no mata a Shealdreds, y eso le quita valor, ¿eh? Bien, siempre que una o más cartas de criatura dejen tu cementerio, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. O sea, haces un drenar vida de uno, siempre que alguna carta de tu cementerio se vaya del cementerio, ya sea porque resulta exiliada de alguna manera, o porque va a tu mano, o porque vuela el mazo, o lo que sea. Realmente esta parte de aquí huele un poquito a combo, es decir, hay mazos que tienen la facilidad de exiliar, pues pongamos, 20 criaturas de golpe de un cementerio, o de sacarlas del cementerio, devolviéndolas a la mano, al mazo, o lo que sea. Y eso es un drenar vida de 20. Sin embargo, no creo que sea la mejor carta del mundo para combos, aunque sí que es cierto que puede tener ese pequeño combo, y como anticriaturas es un poquito caro para un menos 4 o menos 4. Así que bueno, hace dos cosas, las dos cosas que hace pueden ser interesantes, pero no las hace suficientemente bien. Así que carta, obviamente, también claramente diseñada para formato limitado. Venga, vamos a por la siguiente tanda de cartas. Análisis toxicológico, por un mananegro instantáneo. Bueno, por cierto, que alguien me diga dónde quedó Magic, si ya tenemos análisis toxicológicos. O sea, es decir, la palabra, o sea, la expresión análisis toxicológico, creo que jamás debería ser impresa en una carta de un juego que no es realista. Es un juego de magia, es un juego de ambientaciones fantásticas y maravillosas. ¿Qué sentido tiene hablar de un análisis toxicológico cuando hay magos que pueden ver lo que ha pasado? Es que realmente la corrección en sí, aquí he saltado a explicaros esto porque la corrección en sí no tiene mucho sentido desde el punto de vista ambientación. Si es un mundo mágico, ¿por qué no viene un mago y resuelve el caso? ¿Entendéis? O sea, es decir, no tiene sentido que haya pistas, que haya análisis toxicológicos y cosas de ese estilo, porque siempre estaría la respuesta más sencilla y más lógica de un mago lo ha visto todo o un vidente o algo por el estilo, cosas que en la realidad no existen, pero que en la magia, en el mundo mágico, como es Magic, sí. Bueno, venga va, me voy a volver a centrar en las cartas. Análisis toxicológico, por un mananegro instantáneo, la criatura objetivo gana toque mortal y vínculo vital hasta el final del turno e investigas. Es un truco de combate bastante flojo porque no hace que tu criatura sea indestructible ni nada por el estilo, es decir, no va a salvar tu criatura, pero hace que mate a una criatura del rival o que ganes unas pocas vidas y además investigas. Carta que yo creo que casi ni en limitado debería jugar nadie, ¿vale? O sea, la veo muy muy flojita esta carta. Asaltador del Callejón, por 3 es un 3-3, es bribón, bueno, tipo de criatura que en los últimos años también ha brillado, al igual que vampiro. El Asaltador del Callejón entra al campo de batalla girado, tiene disfrazarse 6, que es carísimo, y cuando se pone boca arriba después de haberse disfrazado, el oponente objetivo pierde 3 vidas y tú ganas 3 vidas. Carta muy mediocre para estándar, por 3 es un 3-3, con tipos de criatura que son buenos, pero entra incluso girado, o sea, peor todavía. Y el coste de disfrazarse es altísimo, es 3 más 6, 9 en total para una criatura 3-3 que hace de ganar vida de 3. Otra carta orientada al limitado. De hecho, las 5 primeras cartas que hemos visto se ve claramente que están diseñadas para formato limitado, bueno, excepto la gente sin escrúpulos, que es una carta que sí que puede ver juego en estándar, porque lo ha hecho en otras épocas en Magic, es una carta que es decente, pero no es nada, nada, nada destacable, ¿vale? Llegamos a la primera carta que sí puede ser destacable porque es la primera rara a la que llegamos. Las raras ya sabéis que son, lo expliqué en el otro, en el no sé qué vídeo fue, en el ayer del color azul o en el anterior del color blanco. Que básicamente Magic tiene una estructura, no es una estructura férrea ni que no pueda ser modificada, pero en general, en la mayoría de las cartas comunes y poco comunes, el diseño ha estado orientado hacia el formato limitado y en las cartas raras y míticas, el diseño está orientado hacia el formato construido. Ya sé que hay excepciones en un sentido y en otro, pero en general es una verdad absoluta en Magic a la hora de diseñar. Bien, vamos con ello. Brutoseo perseguidor. Madre mía, me mola muchísimo esta carta, ¿vale? Esto sí es magia, ¿vale? O sea, es una especie de perro gigante. Bueno, es el esqueleto de un perro gigante que está vivo, ¿no? Como si tuviese todos los órganos y toda la piel y todos los músculos. Por cierto, los esqueletos, como que alguien me explique, que me hagan un análisis toxicológico científico que me explique cómo se mueve un objeto, mejor dicho, un ser vivo que no tiene músculos ni tendones porque solo queda en los huesos. Bueno, por eso digo que esto no tiene sentido. Venga, me vuelvo loco, ¿eh? Por 3 es un 6-2 amenaza. Amenaza quiere decir que solamente puede ser bloqueado por 2 o más criaturas. O sea, por 3 pega muchísimo y encima es difícil de bloquear. Vale, no empezamos nada mal. Es bestia, que es un tipo de criatura que en alguna ocasión en Magic ha tenido sinergias y esqueleto, que también ha tenido sinergias en algunas ocasiones. Bueno, pues cuando está en el juego, el oponente objetivo crea dos fichas de perro blancas 1-1. Aquí las podéis ver. Aquí están los dos perros en el dibujo que son precisamente los que podrían bloquear a pesar de que tiene amenazas y bloqueas con los dos. Cuando el bruto se o perseguido muera, cada oponente pierde dos vidas y tiene disfrazarse 2. Vale, no sé qué deciros de esta carta. Yo no la veo suficientemente buena para estándar porque jugada por 3 de maná es rebulinchi, ¿vale? Le das al rival dos criaturas, dos tokens. Uno le estás dando dos permanentes. Eso no suele ser bueno, ¿vale? Y además dos tokens que justo pueden bloquear al bruto se o perseguido y matarlo porque solo aguanta dos, ¿de acuerdo? Sí, cuando muera le hace perder tres vidas al rival, pero no es muerelevante tampoco, ¿no? Y dices, ah, vale, el truco es jugarlo con disfrazarse, es decir, jugarlo boca abajo pagando 3, en cuyo caso tendrá rebatir 2. Ya sabéis que rebatir 2, que no lo he explicado antes, significa que si el rival le hace objetivo con un hechizo o habilidad, dicho hechizo o habilidad es contrarrestado a menos que pague dos manás. Pues bien, la gracia es jugarlo boca abajo y luego pagar otros dos más para disfrazarse. De modo que, como no ha entrado en juego, porque disfrazarse no es entrar en juego, ¿de acuerdo? No entra al campo de batalla, simplemente se da la vuelta, se voltea la carta. Bien, como no ha entrado en juego, no pone los dos tokens 1-1 el rival, pero al final se ha invertido 3 más 2, 5, en una criatura 6-2 que te la matan con un jugar con fuego, con un choque, vamos. Te la matan con cualquier cosa porque solamente aguanta 2. Entonces yo no creo que esta carta sea buena para estándar, ¿vale? Aquí me he enrollado mucho con esta carta porque había muchas cositas que decir sobre ella, pero no creo que sea una carta competitiva, no creo que vaya a haber juego, me sorprendería mucho. Can Sangriento Gruñidor, me gusta mucho el nombre. Can, bueno, al final, Can Sangriento, ¿vale? O sea, perro sanguinolento, o de sangre, o como sea. Bueno, pues por humana es un 1-1 perro, amenaza, es decir, bueno, ya sabéis, solamente pues he bloqueado por dos o más criaturas, la toman es como un solo aguanta uno. Bueno, siempre que... Y solo pega uno también. Siempre que otra criatura con fuerza de dos o menos entra al juego, bajo tu control, escrutas uno. Bueno, tiene una buena manipulación de biblioteca, es difícil de bloquear, es difícil de bloquear, perdón, pero no vale para nada. Esta carta para construido no vale. ¿Para limitado es decente? Para limitado creo que sí que es decente. Dudo. A ver, escrutar uno siempre que una criatura de fuerza dos o menos, es que encima está limitado. No sé siquiera si merece la pena en formato limitado esta carta, porque la mayoría de tus criaturas... Bueno, sí, algunas van a tener fuerza dos o menos, lógicamente, pero no todas, solamente unas pocas. Entonces, en limitado tampoco lo vas a aprovechar mucho y ya os digo, en limitado los 1-1s no suelen ser demasiado valiosos, aunque sea difícil de bloquear, pero que más da si solo pega uno. Y para construido, lo he pensado un poquito más y esto no es que vaya a dar lugar a un combo o lo que sea, pero si tuvieses algún tipo de combo o estrategia o sinergia o lo que sea que te permita poner en juego muchas criaturas pequeñas de fuerza dos o menos o lo que sea, pues podrías escrutar todo el mazo o tirar muchas cartas al cementerio. Bueno, bueno, es que lo he pensado un poquito mejor y quizás como escrutador no sea malo del todo. Sin embargo, tengo que dictaminar, ¿vale? A veces empiezo con una carta, digo que es mala, luego digo que es buena y un poco como que me cubro las espaldas, ¿verdad? Y yo quiero que mi análisis sea sincero, sea claro, sea conciso y de una opinión, ¿vale? O sea, quiero dar una opinión concreta con las cartas. No me gusta no dar una opinión porque es como uff, esto no sé si esto va a ser bueno o si esto es malo o lo que sea. Voy a decir que es mala, ya está arreglado. No creo que esta carta sea jugable en ningún formato, de hecho. Caso del beso de la gorgona. Es un caso, ¿de acuerdo? Por un mananegro tiene este texto de forma permanente, ¿vale? Estáticamente. Cuando este caso entra al campo de batalla, bueno, en este caso precisamente no es estático. En la mayoría de los casos esto de aquí suele ser estático. Destruye hasta una criatura objetivo que haya recibido daño este turno. Por tanto, es difícil de aprovechar, ¿de acuerdo? En el limitado es fácil aprovechar este tipo de cosas porque siempre hay ataques y bloqueos y es muy fácil que algún bloqueador haya recibido daño y entonces sí, con esto es fácil matar en limitado. Ojo, en limitado es bastante interesante. En construido no. Porque en construido, como vengo diciendo en los días previos, es donde menos bloqueos hay. Sí hay ataques, pero no hay tantos bloqueos porque no es un formato en el que las criaturas sean lo más importante normalmente. Resolver. Es decir, este caso se va a resolver cuando se cumple la segunda condición. Bueno, esta condición que aparece aquí en el centro, la segunda parte del texto. Tres o más cartas de criatura fueron a cementerios desde cualquier parte este turno. Dice desde cualquier parte. O sea, basta que vayan al cementerio desde el juego, desde la mano o desde el propio mazo, ¿de acuerdo? Contaría. O sea, que es fácil resolver este caso. Y por último, cuando el caso está resuelto, se produce otra tercera parte en la cual nos dicen este caso es una criatura gorgona 4-4. O sea, este encantamiento caso se convierte además en una criatura 4-4. Yo creo que no deja de ser encantamiento caso, ¿vale? Con lo que, bueno, según lo que digan ahora, con las habilidades de toque mortal y vínculo vital además de sus otros tipos. Esta carta no me parece mala del todo. Qué pena que la primera parte para estándar no haga prácticamente nada. la segunda parte sí que es fácil. Uy, esta carta es buena, espérate. Si por un mano negro tienes un 4-4 toque mortal vínculo vital, da igual que no aproveches la primera parte del texto que de hecho en un formato como estándar alguna vez la vas a aprovechar, ¿vale? Porque alguna vez atacas con tu 3-3 y te bloquean con un 3-4 o cosas por el estilo o cosas así, ¿vale? Es decir, la primera parte no es 100% inútil en estándar, ¿de acuerdo? Pongamos que es útil yo qué sé, el 5% de las partidas, ¿vale? Que no creo que sea más que eso. En limitado es útil esto el 60% de las partidas. ¿Vale? Lo que sí que es fácil es tirar 3 cartas de criatura al cementerio desde cualquier parte, ¿vale? Es decir, o sea, es decir, mazo, mazo, mano, juego o lo que sea que... Fueron a cementerios, además ni siquiera especifica que sean a tu propio cementerio sino pueden ser 2 criaturas tuyas y una del rival o cosas por el estilo. Y es que tienes por un mano negro un 4-4, o sea, un mazo que tenga facilidad para resolver este caso tiene por un mano negro un 4-4 o toque mortal, vínculo vital bastante potente. Esta carta, esta carta es buena, ¿eh? Al principio estaba yo diciendo ah, es que esto no es bueno en estándar. Yo que soy tonto, claro, me adelanto, me adelanto porque tengo que empezar a dar mi opinión desde el principio. Pero, y creo que mi opinión era cierta, ¿vale? Este tipo de habilidades no son buenas en estándar, en construido, son buenas para formato limitado. Pero es que la carta, es que solo cuesta un mano negro. Esta carta es bastante, bastante buena y de hecho, en formatos más antiguos, en formatos Pioneer, Modern, Legacy, te pueden hacer de primer turno caso del Beso de la Gorgona y de segundo turno facilísimamente tirar tres cripturas al cementerio. Y que esto se haya un 4-4 vínculo vital toque mortal por un mano negro no está nada mal esta carta, ¿eh? Caso del esqueleto escondido, siguiente carta, por dos. Otro caso que tenemos aquí. Cuando este caso entre al juego creas un token 2-1 de esqueleto, criatura negra y sospechas. Es decir, esa criatura entra como sospechosa, que luego sospechoso es una condición, un atributo que tienen las cartas, que pueden tener las cartas, mejor dicho, y que luego puede provocar otras sinergias o lo que sea, ¿vale? En principio, ninguna carta de Magic es sospechosa, ¿vale? De hecho, es una mecánica nueva de esta colección, así que ninguna carta de la historia de Magic es sospechosa por sí misma, pero en esta colección nos hemos encontrado cartas que convierten a otras en sospechosas. Y cuando son sospechosas, ah, pues pueden ocurrir cosas, pero que sea sospechosa no implica nada. Bueno, sí hay una cosita que implica, por cierto, que no le... Ah, es verdad, ayer dije que no implicaba nada, miento. Una criatura cuando es sospechosa sí tiene una habilidad, que es la habilidad de amenaza y no puede bloquear, ¿vale? Bueno, son dos habilidades realmente. Una positiva, la de amenaza, y otra negativa, la de que no puede bloquear. Y ayer, claro, me acabo de dar cuenta. Yo creo que ayer hablamos de sospecha, creo que salió en una carta o dos, nada más, de todo el color azul, y dije, ah, pero no significa nada, tal. Bueno, miento, sí significa algo, ¿vale? Una criatura cuando es sospechosa tiene un par de habilidades, una positiva y una negativa, y además, es lo importante, yo creo, al fin y al cabo, que hay otras cartas que digan, bueno, si esa criatura es sospechosa, roba tres cartas, o cosas así, ¿vale? Bueno, resolver. ¿Cuándo se resuelve este caso? Cuando no controlas esqueletos que sean sospechosos. Claro, como cuando esto entra en juego te pone un 2-1 esqueleto en mesa, en el momento que ya pierdas ese esqueleto o que no tengas ningún esqueleto, pues este caso se resuelve. Y al resolverse, puedes pagar dos manás, se queda como un encantamiento en mesa, ¿vale? Pero puedes pagar dos y sacrificar este encantamiento para buscar en tu mazo una carta cualquiera y ponerla en mano directamente. Te hace un Demonic Tutor, básicamente, porque dice que actives esta habilidad solo como un conjuro. Creo que esta carta es muy buena, muy, muy, muy buena. ¿Por qué? Pues porque usas medio Demonic Tutor. Ya sé que es dos primero y otros dos después, pero mira, esta carta es un 2-1. Por dos te pone una criatura 2-1. ¿Cuánto vas a aprovechar de esa criatura? Yo que sé, ¿qué más da? Pero puede hacer algún ataque, puede hacer algún bloqueo, lo que sea, en el momento que muera, bueno, mejor dicho, en el momento que no controles esqueletos, ¿de acuerdo? Puedes sacrificarlo, puedes exiliarlo, subirlo a la mano, lo que sea, lo puede hacer el rival. En ese momento, el caso se considera resuelto y a partir de ese momento puedes pagar dos y sacrificar el caso para hacer Demonic Tutor a velocidad de conjuro. Me parece que la carta es bastante buena. Esta carta es muy, muy, muy buena. De hecho, puede funcionar también con sinergias de sacar y meter en juego, sacar de juego y meter en juego. Por ejemplo, sacas un permanent y lo vuelves al juego, entonces pones otro token 2-1, etcétera, además el caso se resuelve, pero no podrías aprovecharlo. No, no se resuelve, no he dicho nada, porque el encantamiento no es la criatura, vale. Muy buena carta, el caso del... Joder, a ver si lo leo bien. El caso del esqueleto escondido creo que es hasta el momento, bueno, junto al caso del beso de la órgona, que me parece una carta bastante buena, las dos mejores cartas del color negro, muy interesantes ambas, muy buenas dos casos, yo diría, lo que sí diría es que son los dos casos mejores que hemos visto hasta el momento. Confiscación cerebral, por tres, conjuro, eliges una de las dos opciones que tiene. Primera opción, el oponente objetivo descarta dos cartas, típico descarta cartas de coste tres negro, vale, siempre ha habido uno que por tres hace la primera parte, vale, pero este tiene además una segunda parte que dice que puedes elegir hacer una de las dos opciones, claro, el oponente objetivo muestra su mano, tú eliges de ahí una carta que no sea tierra, ese jugador descarta esa carta, vale, lo puedes usar a modo a modo confiscar pensamientos, mirarle la mano y quitarle una carta en particular que no sea tierra o lo puedes hacer a modo Himtut, no, no es Himtuturach, pero bueno, a modo descarta dos cartas, vale, por coste tres. Creo que este tipo de cartas, esta y esta en particular, sigue sin pasar el corte de estándard. Esta carta ha estado siempre en estándard, pero sin el segundo punto, vale, solo el primer punto y nunca se ha jugado en estándard, nunca, nunca, nunca. Bueno, a lo mejor hay una excepción y en los últimos 25 años de Magic de estándard hubo un mazo que la jugaba, pero este tipo de cartas nunca han visto juego en estándard de forma competitiva al menos de forma normal, vamos, no, siempre han estado y nunca se juegan y esta creo que, aunque tiene una segunda parte, una segunda opción que es bastante interesante y que complementa muy bien lo que hace la carta, sigue siendo una carta que muchas veces no se juega ni en formato limitado, vale, porque en formato limitado también está muchos años y muchas veces la gente no las lleva en sus mazos. ¿Por qué? Porque si el rival no tiene cartas en mano esto no hace nada y es básicamente por eso, así de tonto. Dado por muerto, por dos instantáneo hasta el final del turno, la criatura objetivo tiene más dos más cero y gana. Cuando esta criatura muera, regresará al campo de batalla bajo el control de su propietario y sospechas de ella. Vale, enésima versión de esta carta. Siempre, en casi todas las colecciones de Magic hay este mismo hechizo con una pequeña modificación. En este caso, la pequeña modificación es que la criatura es sospechosa. Ya está. Nada más. Pero es una carta orientada a formato limitado. En el formato limitado es un buen truco de combate porque cuando esa criatura muera, bueno, le vas a dar más dos más cero para empezar. De acuerdo, de modo que en un bloqueo puedes matar a la criatura del rival a la cual estás bloqueando. Y luego, cuando muera, la regresas de nuevo al juego y encima sospechosa. No va a poder bloquear pero también tendrá amenaza. Carta, como digo, que es un bloqueo. ¿De qué va esto? De bloqueos, ¿vale? Este truco es un truco para bloquear y que tu criatura muera, entre comillas, y vuelva al juego. Por eso quiere el más dos más cero para que en el bloqueo tú mates a la otra. Y como he dicho siempre, y llevo varios días diciéndolo, formato estándar, formato construido en general no está orientado o al menos no es lo más importante la fase de combate y mucho menos el bloqueo, ¿no? Así que por eso carta para limitado. Vamos a ver, que este ya me da miedo. Por 6, es un 6-5. ¿De acuerdo? Destripador visceral. Carta mítica. Primera mítica que vemos creo del color negro, ¿verdad? Asesino y vampiro. Nunca ha habido mazo temático de asesinos, pero sí lo ha habido de vampiros y de hecho en estándar actualmente es algo. Se puede hacer un mazo de vampiros competitivo. De hecho el año pasado y el anterior lo subo. ¿Vale? Por 6, 6-5. Vuela rebatir. Sacrificar una criatura. Es decir, si el rival le hace objetivo con un hechizo de habilidad, dicho hechizo de habilidad va a ser contraestado a menos que se pague el coste de rebatir. Que unas veces es un coste de mana y el coste puede ser en otras ocasiones otra cosa. En este caso es sacrificar una criatura. O sea, que tiene un rebatir bastante importante. ¿De acuerdo? Bien, siempre que una criatura muera el oponente objetivo pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas. Hace drenar vida a 2. Bueno, es una carta muy cara para el impacto que tiene. Normalmente las cartas de costes tan altos para que sean buenas requieren que, dado que has gastado un turno ya muy avanzado de la partida y en el que has gastado mucho mana hagan algo al entrar en juego. Normalmente. O sea, pocas criaturas de estos costes 6, 7 y cosas así son buenas si no hacen ya algo según entran en juego y esta carta no hace nada cuando entra en juego. Tiene un par de habilidades interesantes, ¿vale? La del drenar vida a 2 siempre que mueran criaturas o la de rebatir pero no hace que sea especialmente buena esta carta. No es una carta jugable para estándar. Es una carta muy chula de dibujo y muy llamativa pero no es buena para formato estándar. Por cierto, y como os digo, siempre no hablo de limitado para raras y míticas. ¿Por qué? Porque te sale esto en un sobre para un formato limitado en las presentaciones o sale un destripador visceral y ya habéis ganado la presentación básicamente porque casi siempre las raras y las míticas son tan poderosas y el formato limitado es un formato mucho más lento que te permite ganar partidas aunque no sean cartas buenas en estándar. Sencillamente, en estándar si tú puedes montarte el mazo que tú quieras con las cartas que tú quieras que eso es la definición de formato construido vas a encontrar siempre opciones mejores que esta. Menos coste y más poder seguramente y con habilidades de entrar en juego que son más importantes más inmediatas sobre todo. Eliminadora de la subciudad por 5 es un 3-3 asesino y gorgona cuando entra en juego puedes sacrificar un artefacto o una criatura y cuando lo hagas exiles la criatura objetivo que controla un oponente. Bueno, pues es un removal pero te pide hacerte auto removal a ti mismo. Es cierto que puedes sacrificar algún artefacto sin valor o alguna criatura sin valor es decir, una criatura 1-1 o un artefacto que sea una ficha de pista o una ficha de tesoro es decir, el coste no es un coste tan grave cuando eres tú el que elige el momento en el que lo vas a jugar y la criatura o artefacto que vas a sacrificar y a lo mejor al rival sí que le estás matando una criatura crucial de hecho, por ejemplo esta eliminadora de la subciudad puede matar el destripador visceral que te iba a destrozar te iba a destrozar básicamente lo puede matar fácilmente ¿de acuerdo? pero es una carta claramente diseñada para formato limitado porque por 5 solo es un 3-3 que además te pide perder otro permanente para poder exiliar una criatura del oponente como digo siempre en standard hay mil opciones mejores para matar criaturas del rival como anticriaturas no hace falta pagar 5 encubrimiento mortal por 5 un conjuro que es raro por cierto me gusta mucho este dibujo lógicamente es un dibujo que está guay porque es de Samway como podéis ver aquí abajo como coste adicional para lanzar este hechizo o sea adicionalmente a pagar 5 de mana puedes pero no es obligatorio recabar 6 pruebas ya sabéis que recabar pruebas consiste en exiliar cartas de tu cementerio suficientes como para sumar coste 6 o más puedes por ejemplo exiliar 3 cartas de coste 2 de tu cementerio 6 cartas de coste 1 1 carta de coste 6 de tu cementerio cualquier cantidad de cartas que sumen al menos 6 puedes exiliar 12 cartas de coste 4 de tu cementerio si quieres la cuestión es al menos 6 y ya sabéis que en español lo han traducido como recabar pruebas 6 pero habría quedado más bonito y es innegable que hubiesen redactado esto como recabar 6 pruebas ¿vale? bueno el caso dice por 5 de mana destruye todas las criaturas o sea es un efecto ira de dios si recabaste las pruebas que te pedían exilias una carta del cementerio de un oponente y luego buscas en el cementerio mano y biblioteca del propietario cualquier cantidad de cartas con ese nombre y las exilias ese jugador va a dejar su mazo y roba una carta por cada carta exiliada de su mano de esta manera es decir si las tenía en mano no va a perder esa carta de la mano porque va a robar otra en sustitución pero esto es para eliminar criaturas muy importantes ¿vale? del mazo del rival por ejemplo un seoldred el rival hace seoldred pues vale tú juegas esto en recabas 6 pruebas y le exilias el seoldred además del cementerio de la mano y también del mazo y jamás volverás a ver un seoldred en esa partida es un efecto tipo ira de dios hay muchos efectos tipo ira de dios en este formato sobre todo la mayoría de ellos son blancos pero también los hay negros no creo que este encubrimiento mortal sea necesariamente mejor que los que ya hay si ve juego será por una sencilla razón será porque hay un mazo que se basa en una criatura concreta que está destrozando el metajuego que está destrozando estándar entonces sí encubrimiento mortal es una carta buena para una criatura que sea muy dominante pero como ahora mismo seolded es legendario tampoco o sea decir tampoco creo que vayas a meterte encubrimiento mortal por los seolders yo me refiero a una criatura todavía mejor que un seolded por ejemplo un mazo de cementerios de atraxas ah pues ahí ya sí se la harías un poco más bueno una carta interesante como mínimo puede llegar a haber juego como os digo si el metajuego lo pide y ahora mismo yo apostaría que no va a haber juego pero vamos tampoco me sorprendería si lo viese entrometido clandestino por 3 es un 3-2 bribón y vampiro buenos tipos de criatura como ya hemos venido diciendo cuando entra en juego sospechas de hasta una otra criatura objetivo que controlas dice hasta una o sea puedes no sospechar sobre ninguna y dice otra no puede ser sobre sí mismo él no puede sospechar de sí mismo porque él sabe si es el asesino o no lo es entonces no puedes sospechar de ti mismo bien siempre que una o más criaturas sospechosas que controles ataquen escrutas uno vale pues la idea es que hagas sospechosas a alguna de tus criaturas y entonces bueno cada vez que ataques con ella pues vas a poder escrutar que es una buena manipulación de biblioteca como hemos dicho antes es sospechoso además implica que esa criatura tiene amenaza por tanto va a ser difícil de bloquear pero a cambio no puede bloquear creo que es una carta interesante para formato limitado obviamente en construido es que esto no hace nada la temática esta de sospechar parece que va a estar fundamentalmente vinculada al formato limitado y que no está diseñada para formato construido una carta muy mediocre por 3 es un 3-2 ya está con una habilidad que tampoco es la bomba ¿no? forense de la agencia por 5 es un clérigo ogro clérigo ogro un clérigo ogro madre mía bueno pone que es un forense ¿de acuerdo? o sea podrían poner que es médico o que es doctor en medicina o lo que sea ¿vale? pero no es un clérigo y es un ogro por 5 es un 3-6 pagas 3 sacrificas otra criatura robas una carta muy caro ¿vale? o sea pagar 5 de mana para un bichito 3-6 que luego además te pide pagar otros 3 y sacrificar una criatura para robar una carta no se puede sacrificar a sí mismo por cierto porque especifica otra criatura si la criatura sacrificada era sospechosa cosa que no es habitual o sea decir tienes que haber hecho sospechosa esa criatura en vez de eso robas 2 cartas que no está mal robar 2 cartas cuando la criatura es sospechosa pero como digo esto es muy lento fijaos la inversión de mana has pagado 8 de mana y sacrificado otra criatura y has puesto un 3-6 en mesa para robar 2 cartas si es que era sospechosa entonces nada una carta muy lenta muy pesada pero ojo en formato limitado me parece bastante decente sobre todo en un mazo con una buena temática de sospechoso bueno no está mal pero para estándar obviamente no infractora reincidente por 2 es un 2-1 asesino humano pagas 3 si la infractora reincidente es sospechosa le pones un contador más uno más uno wow de lo contrario sospechas de ella esta carta es bastante interesante esas típicas partidas o sea vale vuelvo a rep es que no quiero hablar delimitado y al final me tiro todo el vídeo hablando delimitado la carta es mala para construido ¿por qué? pues porque es un 2-1 por 2 ya está es humano que es un buen tipo de criatura pero nada más y es cierto que la habilidad es bastante buena pero cuesta mucho mana 3 de mana solo para sospechar sobre ella si no era sospechosa o para poner un contador más uno más uno es demasiado coste ¿vale? puede ganar con un mazo de combo de mana infinito eso es cierto pero eso no suele pasar y hay mejores formas de ganar la partida si tienes mana infinito puedes hacer cosas mejores que jugar un infractora reincidente para ganar la partida pero el limitado me parece muy muy buena sobre todo esas partidas en las cuales la partida se alarga y acaba sobrándote mana por un tubo te sobran 6, 8, 10 de mana y al final ¿qué haces? pues conviertes la infractora en la que te va a ganar la partida ahí sí el limitado esta carta es 5 estrellas me parece muy buena el limitado es mediocre salvo que la partida se alargue donde lo revienta o sea ganas la partida con ella es como una mítica con 10 tierras esto es una mítica de calidad interrogadoras persuasivas por 6 es un 5-6 detective gorgona no habíamos visto todavía ninguna gorgona detective cuando las interrogadoras persuasivas entran en juego investigas ¿vale? o sea creas un artefacto que puedes sacrificar pagando 2 para robar una carta básicamente estamos hablando de un 2x1 es una carta interesante ya solo por eso y siempre que además sacrificas una pista el oponente objetivo obtiene 2 contadores de veneno qué pena porque de qué va o sea qué temática hay de veneno en esta colección ninguna es la primera carta que vemos que habla de veneno aunque es cierto que en estándar sí que hay alguna colección en la cual bueno la de pirexia ¿no? básicamente todos serán uno en pirexia hay muchísima temática y sinergia de veneno en esta colección no entonces esta carta es malísima para estándar por 6 solo es un 5-6 que investiga al entrar en juego ya está y lo que es si sacrificas una pista y pones 2 contadores de veneno pero dudo que en estándar vayas a intentar montar un mazo que gane poniendo contadores de veneno con esta criatura ni siquiera aunque sea un combo raro o extraño con fichas de pista ¿no? y para limitado para limitado es muy interesante la carta es buena por 6-5-6 que te deja una ficha de pista es buena es jugable totalmente en limitado qué pena que en este formato limitado no creo que vaya a haber nada de temática de contadores de veneno me sorprendería bastante ah por cierto si no está aquí puesto ¿está explicado? sí está explicado vale iba a explicar que los contadores de veneno son una forma alternativa de ganar en Magic si un jugador tiene 10 contadores de veneno o más pierde la partida que mucha gente no lo sabe porque no es una forma habitual de hecho hay muy poquitas cartas con veneno o al menos hay muy poquitas colecciones en las que haya cartas relacionadas con veneno bueno miento bueno no miento es cierto ¿vale? pero es que veneno está desde el primer día de la historia de Magic en Magic cuando salió el juego ya había las 3 win conditions las 3 formas de ganar la partida que eran quitándole las 20 vidas al rival la primera y la más habitual la segunda dejando al mazo dejando al rival sin mazo y haciendo que robe una carta sin jugar va a robar una carta y no tiene más cartas en el mazo pierde la partida automáticamente y luego la tercera y última que es la de los contadores de veneno que existe curiosamente desde el primer día de existencia del juego cuando salió el juego en agosto de 1993 ya tenías una carta que tenía que ponía contadores de veneno curiosamente ¿vale? o sea que las 3 formas de ganar una partida en Magic son desde el primer día del juego y nunca han introducido una nueva forma de ganar una partida ¿vale? que yo sepa lo mismo que no caigo a mí diría no si había una forma yo creo que creo que solamente 3 y siempre ha habido 3 y estaría gracioso que sacasen una cuarta sería darle una vuelta de tuerca más al juego investigadora de homicidios por 2 es un 2-2 detective y humano ojito que es rara y cuando es rara puede ser buena también puede ser buena una común o una poco común pero es mucho menos probable claro siempre que una o más criaturas que no sean fichas que controlas mueran investigas esta habilidad solo se dispara una vez por turno pues tampoco es tan buena pero no es nada mala mazos tipo de sacrificio mazos tipo sacrifice un mazo en el cual tú vas sacrificando tus criaturas ojito que no vale que sean ficha lo cual limita un poco la carta pero en cuanto mueran criaturas que tú controlas que no sean ficha ya investigas y luego cosa que solamente se dispara una vez por turno pero puede ocurrir una vez en tu turno y otra vez en el turno del rival crear muchas fichas de pista es bueno tener permanentes en mesa artefactos que además puedes sacrificar para robar cartas o lo que sea pues puede ser bastante buena esta carta tiene potencial para mazo de sacrificio en estándar siempre casi siempre casi todos los años tenemos algún mazo de sacrificio jugable y esta carta pues puede llegar a haber juego en ellos no me parece la bomba porque además requiere sinergias con artefactos o con fichas de pista pero bueno no está mal del todo esta carta no me sorprendería nada que viese algo de juego la niña masacre ha vuelto la niña masacre asesina de renombre por 4 es un 4-4 no está mal asesino y humano bien tipo de criatura interesante el de humano es legendaria por supuesto porque la niña masacre es un personaje concreto y tiene amenaza es decir solamente puede ser bloqueado por dos o más criaturas las criaturas que controlas tienen la habilidad de debilitar hacen daño a las criaturas en forma de contadores menos uno menos uno han metido la habilidad de debilitar en esta colección menos mal que está aquí explicada porque si yo leo ahora debilitar digo yo que era debilitar tendría que haberlo buscado en google obviamente ahora que ya lo he leído digo ah claro si si debilitar no es que sea una habilidad muy común en magic pero hay algunas cartas importantes en la historia del juego que han tenido esa habilidad de debilitar eso está genial porque si tú le haces 3 daños a una criatura que aguanta 8 esa criatura se va a quedar con un menos 3 menos 3 permanentemente con 3 contadores menos uno menos uno así que debilitar pues bueno debilita da lo que promete debilita las criaturas a las que haces daño bueno y siempre que una criatura que controla un oponente muera si su resistencia era menor que uno robas una carta y aquí la cuestión si vas a debilitar criaturas del rival y cuando mueren tienen menos de uno de resistencia vas a robar una carta pues puede que mole bastante matar criaturas del rival con esta niña más sagra sin embargo si nos ponemos ahora a analizar si la carta es jugable o no es jugable yo diría que es bastante más floja por ejemplo que la anterior niña masacre que salió en en Ravnica en la otra vez que tuvimos la última vez que tuvimos bueno Gremios de Ravnica era el nombre de la colección la última Ravnica que tuvimos en en estándard y la otra niña masacre era bastante mejor bastante más poderosa vio muchísimo juego en estándard esta en cambio es bastante más floja yo no la veo muy jugable para estándard ¿por qué? porque no mata criaturas directamente solamente les haces daño en forma de contadores menos uno menos uno pero hay que hacerles daño con ataques y bloqueos lo que os digo siempre si el rival no quiere bloquear pues no bloquea vale o si ve que tú le vas a bloquear pues no ataca ese tipo de cosas entonces es un poco una decisión del rival realmente es una decisión del rival que se pongan esos contadores menos uno menos uno o que no se pongan y luego que demoran criaturas del rival que tengan menos de uno o menos de resistencia no dice era menor que uno es decir tienes que haber hecho que su resistencia sea cero o menos vale para robar esa carta no es tan fácil si no hay ese bloqueo lógicamente hombre estará curioso pues con un mazo que lleves hechizos anti criaturas que hagan menos tres menos tres menos cuatro menos cuatro vale porque eso también funcionaría con esta niña masacre pero tampoco llama mucho la atención creo que es una carta que no va a ver juego en estándard es que tampoco veo un mazo que la vaya a querer jugar o aprovechar no es totalmente inútil no me sorprendería que algún mazo tipo midrange lleve una copia de niña masacre de base o quizás para banquillos para segundas y terceras partidas dos o tres copias para mazos de criaturas contra mazos de criaturas claro esperamos la veo bastante peor que la niña masacre original largo a dios por dos instantáneo este hechizo no puede ser contrarestado vale o sea una habilidad poco habitual porque tampoco es muy relevante y más aún en el actual formato estándar que tenemos ya desde hace bastantes años en el cual casi no hay contrahechizos destruye la criatura o planeswalker objetivo con valor de mana de tres o menos vale por dos destruye criaturas o planeswalkers de coste tres o menos no está mal como instantáneo esto es un smother esta carta ya existía prácticamente igual el producir asfixia el smother era igual quitando la primera parte lo de que no puede ser contraestado o sea que es un smother un producir asfixia mejorado el smother en su día fue una anticreatura que se jugó muchísimo se jugó muchísimo en estándard y en los formatos más antiguos que había en aquellos tiempos que ya no existen como por ejemplo el formato extendido y hoy en día el smother o producir asfixia ya no ha visto juego a pesar de que ha sido reeditado en alguna ocasión en algún producto y además no recuerdo cuándo ha sido reeditado pero sí que recuerdo que ha sido reeditado o alguna otra carta similar ya no han visto juego porque hay anticreaturas mejores más genéricos en estándard además a día de hoy ¿qué criaturas son las que ganan la partida? pues no son precisamente las de coste tres o menos suelen ser las de coste cuatro o más y lo mismo pasa con los planeswalkers de hecho casi no se juegan planeswalkers casi todos ellos los que se juegan son de coste cuatro o más hay una excepción que es Liliana pero yo creo que el largo adiós es un removal que se va a ver eclipsado por otros removals más generales que hay actualmente en estándard y no creo que vaya a haber juego ahora bien como siempre pues un banquillo a lo mejor dice sí, sí es que se han puesto de moda los trasgos ahora otra vez en estándard y hay que matarlos son pequeñitos pues largo adiós es un buen anticreaturas o hay un mazo muy bueno mono azul que lo hay por cierto mono azul con muchos contrahechizos y que otros que cuestan tres o menos pues bueno el largo adiós iría bien contra ellos así que bueno lo veo más específico como banquillo que como un anticreaturas que puedas meter en cualquier mazo con negro moro y consumidor nocturno por cuatro son cuatro dos perdonadme vampiro que vuela suele ser habitual los vampiros suelen volar no todos pero este sí por cuatro son cuatro dos que cuando entra en juego pierdes tres vidas madre mía esto es para una suicide black la mono black la mono negra suicida y tiene disfrazarse dos vamos a ver por cuatro solamente aguanta dos pega cuatro vuela y cuando entre en juego pierdes tres vidas puedes disfrazarse puedes usar su habilidad de disfrazarse para que no te haga perder esas tres vidas porque si lo juegas con disfrazarse boca abajo primero pagando tres luego al disfrazarse pagando dos y se da la vuelta ya no está entrando en juego y no perderías esas tres vidas esta carta es bastante mala para estándar estaba intentando razonar si tiene algún sentido pero no en estándar es mala es una carta diseñada para formato limitado en limitado es buena bueno en limitado no está mal una criatura que por cuatro pega cuatro volando aunque tengas la pega de perder tres vidas también puedes jugarla con disfrazarse con más calma puedes jugarla en el sí bueno no está mal para limitado esa es la cuestión pero no es para estándar mortípodo de podredumbre por cuatro es un 3-4 insecto siempre que una o más cartas de criatura dejen tu cementerio lo hemos dicho antes pueden dejar tu cementerio porque son exiliadas de ahí porque vuelven al mazo porque van a tu mano o por lo que sea o van al juego el mortípodo de podredumbre obtiene más uno más cero y gana amenaza y vínculo vital hasta el final del turno o sea si te exilian tres cartas tres cartas de golpe él gana más uno más cero si te exilian una carta gana más uno más cero si luego te exilian otra carta gana más uno más cero o sea puede ganar múltiples más uno más ceros siempre y cuando las cartas de criatura puedan ser bueno he dicho la palabra exiliadas pero no es correcto quiero decir cuando cartas de criatura dejen tu cementerio esto gana más uno más cero amenaza y vínculo vital a ver no le voy a dar más vueltas esta carta es malísima para construido por cuatro solo es un 3-4 con una habilidad circunstancial que no siempre vas a poder aprovechar y aunque la puedas aprovechar en construido da igual una criatura cinco cuatro o seis cuatro vínculo vital amenaza porque va a ser un turno puntual y con un condicionante te la van a matar subir a la mano o lo que sea ya está y criaturas mucho mejores que esto para estándar el limitado me parece bastante buena en formato limitado ojito al mortípodo este que es una carta por cuatro es un 3-4 o sea no te va a desentonar mucho en el mazo y a poco que puedas sacar cartas de criatura de tu cementerio ya va a empezar a ser muy muy peligrosa más uno más cero amenaza y vínculo vital son tres habilidades interesantes siguiente carta no cuadra instantáneo de coste cinco un nombre muy raro regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla sospecha de ella vale esta carta este no cuadra creo que es bastante bueno es un reanimador vale los reanimadores siempre han sido jugables de acuerdo porque si tú tiras atraxas al cementerio o etalis al cementerio y los reanimas con no cuadra pues vas como un cohete lógicamente estás poniendo por poco maná criaturas de coste muy alto y diréis bueno pero es que el etali o atraxa cuestan siete que más te da pagar ya siete que pagar cinco bueno ojo no es lo mismo pagar cinco que pagar siete pero lo más importante de no cuadra es que es un instantáneo lo puedes jugar en cualquier momento creo que es un reanimador bastante importante todos los reanimadores o el 99% de los reanimadores de la historia de Magic que ha habido muchísimos reanimadores han sido siempre conjuros de acuerdo pero este es instantáneo lo puedes jugar en cualquier momento al final del turno del rival cuando te ataque de mil maneras de acuerdo bueno cuando te ataque no es muy útil porque la criatura como sospechas de ella no puede bloquear pero el ser instantáneo hace que sea muy muy interesante yo le auguro utilidad a esta carta y creo que en estándar algún mazo lo va a utilizar de hecho ya hay mazos que utilizan temática reanimator y es posible que el no cuadra entre en ese tipo de mazos carta bastante jugable ya os digo para estándar y en formato limitado obviamente también pero no estamos aquí para hablar de formato limitado orbe detector de mentiras por cinco es un artefacto que cuando entra en juego dice que miras las cuatro primeras cartas de tu mazo pones dos de ellas en tu mano y el resto en tu cementerio y pierdes dos vidas vale pagar cinco de mana para robar dos cartas es muy caro y además pierdes dos vidas tiene una pequeña ventaja que las dos cartas que no quieras las tiras al cementerio lo cual es bueno porque puedes sacar sinergias de ahí pero esto sigue siendo muy caro para un artefacto de coste cinco pagas dos lo giras y recabas tres pruebas para que cada oponente pierda tres vidas a menos que descarte una carta o sacrifique una criatura vale entonces tú tienes que pagar dos girar este artefacto recabar tres pruebas y entonces haces algo que ni siquiera es demasiado bueno porque va a ser el oponente el que decide lo que ocurre el oponente va a decir ah que me quedan pocas vidas pues no las pierdo ah que me sobran criaturas pues las sacrifico ah que me sobran cartas de mano pues la descarto entonces esta carta es bastante mala en limitado es buena esta carta en limitado no me parece mala del todo porque en limitado te puedes permitir pagar costes cinco por cosas así mediocres en estándar sería mediocre esto muy mediocre pero en limitado bueno da ventaja de cartas puede ayudarte a ganar una partida bueno puede valer vale para formato limitado sobre todo si tienes energías de cementerio para estándar hay mil formas mejores de ganar partidas que pagar cinco por esto y luego otros dos y girarlo y recabar tres pruebas putrijuela por un mana negro es una sanguijuela zombie 1-1 que cuando hace año de combate un jugador mueles dos cartas vale la verdad es que está genial moler dos cartas pero primero tienes que atacar y hacer daño eso quizás es complicado con 1-1 puedes pagar dos para que gane más 2-2 hasta el final del turno habría que solamente pues activar una vez por turno esta carta es bastante buena en formato limitado es muy muy buena porque es un 3-3 potencialmente es un 3-3 o sea si tú atacas con esto y con dos manas enderezados esto es un 3-3 el rival te bloquea pues lo convierte en un 3-3 que no te bloquea pues lo dejo como un 1-1 y el mana lo uso para otra cosa y el caso es que mueles dos cartas que puedes sacar sinergias de ello vale para recabar pruebas por ejemplo o para lo que sea bien ahora bien estándar esta carta es suficientemente buena para estándar ujo ojo eh ojo porque la putrijuela no me parece mala ni para estándar siquiera me parece una carta jugable en estándar para mazos relacionados con cementerio moler dos cartas que luego puedas reanimar o que puedas aprovechar desde el cementerio o lo que sea es un 1-1 que va a atacar y es lo mismo que os he dicho para limitado es aplicable a estándar el rival tiene un 1-1 o un 2-2 es que le pasas por encima no te bloquea pues has molido dos cartas ¿qué te bloquea? pues más 2-2 y mata tu criatura ¿no? obviamente es una habilidad que solamente puedes activar una vez por turno porque si no la carta ya sí que estaría demasiado rota la veo jugable para estándar llamadme loco si queréis en los comentarios todo el mundo debajo del vídeo en los comentarios loco llamadme loco si queréis pero yo creo que tiene una mínima jugabilidad en estándar y no me llegaría a sorprender demasiado si la viésemos en algún mazo siguiente carta reconstrucción macabra por 4 conjuro te cuesta 2- lanzar este hechizo si una carta de criatura fue a tu cementerio desde cualquier parte de este turno cualquier cosa que hayas hecho ir al cementerio desde cualquier parte siempre y cuando sea una criatura va a hacer que esto cueste 2- conjuro de coste 2 potencialmente hablando regresas hasta 2 cartas de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano es como un roba 2 cartas y tiene que haber 2 criaturas en el cementerio para que robes 2 cartas si no no robas ni siquiera 2 cartas para formato limitado en formato construido hay muchas formas más eficientes y baratas y mejores de conseguir robar cartas o poner criaturas en tu mano de tu cementerio o lo que sea si las pusiste en el juego pues de otra cosa hablaríamos pero es que las pone en tu mano nada más robo indignante por X y 2 negros instantáneo el oponente objetivo exilia las X primeras cartas de su mazo boca abajo puedes mirar y jugar esas cartas mientras permanezcan exiliadas vale ojo que es un instantáneo yo al final del turno del rival puedo pagar 6 de maná y entonces exiliar las 4 cartas del top del mazo del rival y yo las puedo mirar y jugar cuando yo quiera si lanzas un hechizo de esta manera puedes usar maná como si fuera maná de cualquier tipo para lanzarlo vale es un roba cartas a lo bestia o sea es decir es instantáneo esta carta es buena yo creo el problema esta carta es buena en mazos de control a los que les sobra el maná y al final voy a decir que esta carta es buena o habría sido buena en otros tiempos hoy en día tenemos otro magic tenemos otro magic en el cual el maná nos sobra y de hecho ahora mismo en estándares ni siquiera hay mazos de control prácticamente no hay nada en mazo de control pero es que los mazos de control ya desde hace muchos años en lugar de obtener ventaja de cartas con roba cartas que era lo clásico antiguamente esta carta habría sido muy buena hace 10 o 15 años pero a día de hoy si os dais cuenta si lo analizáis bien fríamente la ventaja de cartas de que viene viene de 2x1 directos generalmente o de planeswalkers que también dan ventaja directa son absurdos son un permanente que además te da robar una carta o matar una criatura y el permanente se queda y hace más cosas luego a los siguientes turnos entonces esto es el magic antiguo el magic antiguo era ese el mazo de control que se queda enderezado con sus 6 tierras y que tiene un contrahechizo en mano y juega en base a lo que tú hagas si haces algo peligroso te lo contraré esta y si no haces nada peligroso dices pues gasto 6 de mana y me robo 2, 3, 4, 5, 6 cartas lo que sea entonces ese tipo de roba cartas yo creo que a día de hoy ya no son tan buenos yo creo que ya nuestra carta no va a ser jugada en estándar pero es que además ni siquiera exilias ni siquiera vas a robar entre comillas robar cartas de tu propio mazo sino que son cartas del mazo del rival de que me sirve a mi a mi mazo de control o a mi mazo en general de que me pueden servir quizás tus cartas que no siguen la misma estrategia que las mías yo necesito anticriaturas y tú me estás dando yo que sé cosas que no me sirven por ejemplo entonces creo que el robo indignante puede parecer interesante pero no es una carta creo que vaya a haber juego en estándar servidor espinoso por 4 es solamente un 1-1 es un constructo criatura y artefacto indestructible por cierto voy a aclarar lo que significa indestructible porque a lo mejor hay gente que se lía con esto indestructible quiere decir que no puede ser destruida o bien por daño o bien por un efecto que diga destruye la carta objetivo por ejemplo o que destruye la carta o destruye esa carta ¿vale? no puede ser destruida por daño o por destrucción ¿vale? pero si puede morir de muchas maneras por ejemplo puede morir dándole menos 1-1 una criatura que tenga 0 de resistencia se muere también se puede morir porque te la hagan sacrificar eso sobre todo un error muy de novato sacrifica a criatura y el otro dice pero es indestructible claro no está siendo destruida te estoy obligando a que la sacrifiques y sacrificarla pues se muere no es destruida no implica destrucción te la pueden exiliar también valdría ¿vale? si te exilen esta carta pues indestructible no hace efecto te la pueden subir a la mano o sea es decir indestructible no significa que sea la mejor carta de la historia inmortal y que se va a quedar en la mesa aunque la partida se acabe no indestructible solamente significa eso que no puede morir por daño o por destrucción cuando el servidor espinoso entra al campo de batalla sospechas de él ¿vale? o sea que además ya sabemos que gana amenaza y no puede bloquear ¿vale? de momento esto es muy raro o sea por 4 es un 1-1 indestructible sospechas sobre él y siempre que el servidor espinoso haga daño de combate a un jugador robas una carta y pierdes una vida vale la habilidad es buena es un robacarta cambio de una vida está muy bien el problema es que es un triste 1-1 te lo van a bloquear muy fácilmente o te lo van a exiliar o subir a la mano o le van a dar menos 2-2 y te lo van a matar siempre que reciba daño el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vidas ¿vale? ahora ya es un poco más problemático si te bloquean esto con un 8-8 el controlador del 8-8 va a perder 8 vidas claro bien entonces aún así creo que es bastante malo ¿de acuerdo? porque has pagado 4 para ver si al siguiente turno en el quinto turno pongamos si lo juegas esto de cuarto turno en el quinto turno atacas con él y llega a hacer daño de combate entonces ahí ya robas tu primera carta y pierdes una vida entonces la carta no es mala del todo el problema es que el efecto es muy muy pequeñito para todo el tiempo y la inversión que hay que realizar en ello ¿vale? es curioso que sea indestructible es difícil de bloquear porque has sospechado sobre él y tiene una habilidad que hace que sea difícil que lo bloqueen pero vamos también te lo pueden bloquear te lo bloquean con un por ejemplo con un 0-3 ¿vale? no recibe daño por tanto no pierde vidas el rival si tiene alguna criatura que pegue 0 por ejemplo o con criaturas que peguen 1 nada más pues van a perder una vida tampoco es tan grave la cuestión es que no robes la carta ¿no? así que el servidor espinoso no es buena carta no se va a jugar en estándard en formato limitado si la jugaría ¿vale? yo no no la dejaría fuera de mi mazo si tengo un mazo negro ilimitado no la dejaría fuera de mi mazo ¿por qué? porque para empezar es el bloqueador perfecto es indestructible puedes bloquear con esto todo lo que quieras ¿no? y además da un miedo bastante gordo porque si recibe daño el rival va a perder esas vidas ¿no? en función del daño que reciba al limitado obviamente la carta es muy buena pero construido en formato estándar pues no porque no hace prácticamente nada son sacar una confesión por 2 conjuro como costa adicional puedes recabar 6 pruebas y cada oponente sacrifica una criatura si recabaste pruebas en vez de eso cada oponente sacrifica una criatura con la mayor fuerza entre las criaturas que controla es decir si el rival tiene una criatura de fuerza 6 y otra de fuerza 2 está obligado a sacrificar la de fuerza 6 que es uno de los problemas de este tipo de hechizos que al final como elige el rival que sacrifica pues sacrifica la criatura que pega 2 y se queda con la que pega 6 pero en el momento que has recabado pruebas pues ya le obligas a sacrificar la de mayor fuerza si hay varias criaturas empatadas a mayor fuerza es el oponente el que elige cuál de ellas sacrifica ¿vale? bueno entonces en cualquier caso es un conjuro además la carta creo que no es muy buena ¿de acuerdo? hace ya muchos años que la ley diabólica que fue la primera versión de esta carta que por 2 era instantáneo y hacías sacrificar una criatura al rival bueno pues la ley diabólica precisamente mata cosas indestructibles ¿de acuerdo? porque te están obligando a sacrificarlo no está siendo destruido ¿vale? esto son sacar una confesión mata servidor espinoso ¿vale? el caso es que como os estaba diciendo hace ya mucho tiempo que ese tipo de efectos ley diabólica han dejado de ser buenos en magic fundamentalmente porque hay muchas criaturas token o criaturas pequeñas en muchos de los mazos ¿no? entonces al rival casi no le cuesta ya sacrificar una criatura un 1-1 que tenga por ahí va a tener siempre ¿no? aquí lo bueno es que al menos si recabas 6 pruebas que son muchas recabas 6 pruebas a lo mejor es una carta dos cartas tres cartas pero ya te exige algo adicional ya le fuerzas a sacrificar la de mayor fuerza pero es que la de mayor fuerza a lo mejor no es la mejor criatura que hay en la mesa también pensadlo puede ser que tenga un 1-1 valiosísimo y un 3-3 que no hace nada pues sacrifica el 3-3 tan contento pero es que además esto es conjuro es una carta que no es buena para estándar hay removals mucho más directos mucho más efectivos y versátiles que este son sacar una confesión para estándar en limitado es bueno pero es que en limitado todos los anticriaturas son buenos siempre ahí nos queda una última carta pensé que ya habíamos terminado tubería de plomo por un mana negro equipo pista al ser pista como todas las pistas se puede sacrificar pagando 2 para ahorrar una carta y al ser equipo puedes pagar 2 para anexarlo a una criatura que tú controlas la criatura equipada obtiene más 2-0 y cuando muera cada oponente pierde una vida equipo muy muy mediocre obviamente en estándar no es suficientemente bueno en formato limitado es bueno porque bueno puedes dopar alguna voladora alguna criatura pequeñita pasa a ser una pequeña amenaza lo de perder una vida pequeñísimo extra que tiene pero luego además es una pista si te sobra esto y estás necesitando robar otra carta mejor pues puedes siempre sacrificar a parar una carta y eso en limitado pues puede estar bien bueno el color negro ya lo hemos terminado ¿qué hemos encontrado? pues un montón de cartas interesantes algunas cartas valiosas voy a repasar un poquito hacia arriba cuál es la que más me ha llamado la atención de todas el no cuadra me ha gustado sin embargo a ver no es una bomba la niña masacre me ha decepcionado porque la otra vez la niña masacre fue muy 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 buena en estándar y en este caso no va a ser buena yo creo la investigadora de homicidios para esos mazos sacrifice pero sin ser destacable ah vale si las que me han gustado ya me acuerdo cuáles son las que más me han gustado de la colección aunque parezca mentira las dos cartas que más me han gustado de esta colección son dos cartas relativamente humildes que son los dos casos estos de aquí el caso del beso de la gorgona y el caso del esqueleto escondido me quedo sobre todo con estas dos cartas que pueden no parecer demasiado buenas ni demasiado relevantes pero ya os digo que creo que van a dar la sorpresa y que van a ser cartas jugadas bastante jugadas en el actual formato estándar y ya veremos si a lo mejor incluso el caso del beso de la gorgona o incluso el caso del esqueleto escondido podrían llegar a ver juego en otros formatos porque el de la derecha es un demonic tutor y el de la izquierda es un 4-4 vínculo vital toque mortal por un mana negro así que puede estar bien por lo demás pues bueno diría que el color azul y el negro están más o menos igualados no son muy destacados están bien con algunas pequeñas joyitas y de momento hasta lo que hemos visto hasta ahora sobre todo el color blanco el blanco me pareció el mejor color de todos y efectivamente como ya estuve diciendo ayer el color blanco lleva ya unos cuantos unas cuantas colecciones seguidas en las cuales destaca bastante es bastante bueno le está dando mucho mucho cariño al color blanco últimamente le hacía falta porque el color blanco ya va denostado ya bastante tiempo y le están quitando un poquito de poder al azul y al negro últimamente lo cual está bien porque es que llevamos unos años el azul llevamos unos 30 años que es buenísimo y el color negro en estándar los últimos 3 o 4 años ha sido súper dominante así que tienen que rebajarlo un poquitito y creo que lo están consiguiendo bueno mañana llegamos al color rojo a ver que nos depara el color rojo ya sabéis que no he visto ninguna carta de la colección o sea no sé si va a haber trasgos si va a haber buenas chispas que va a haber así que mañana lo sabremos vamos a ver